Muy buenas gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Ya seguimos por aquí con Vampyr Cosillas, he hecho un poco más pequeña la camp, ¿vale? Porque yo soy consciente de que soy agradable a la vista y tal Pero me parecía excesivo, ¿sabes? Ponerlo ahí tan grande Si pensase así de verdad no lo habría dicho, ¿vale? Para los haters y todo eso Por si acaso Bueno, pues vamos a seguir con el hombre este Ya sé, esto me da un palo de cojones, ¿eh? Pero va, que ya queda poco para que sea todo nuevo En serio, es que ya me lo sé El viaje en barco y toda esta mierda Me he levantado hace poco, ¿vale? Lo digo por si me sale alguna voz de ultratumba o alguna mierda así O tengo los pelos como los tengo Creo que los tengo bien Pero yo qué sé, yo os lo cuento Pero está guay porque al menos me da la luz del sol y tal Y no tengo que preocuparme de poner la cesta de Dios Vamos a irnos Went our way to the Pembroke hospital Es justo al piso ¿ME panel? Ahí pondrían una cama para el pobre Mr Hampton ¿esse plays William? ¿De qué tipo de criatura fue? будет erís venica, periódia, periódia y victorna ¿Quién puede decir? Lo importante es que no hayа que mitä ہے Y yo pensé que eres un señor. No podemos hablar de una señora detrás de su espalda, pero te diré que ella le merece su privacidad. O sea que Londres es tan tranquila como se aparece desde el centro del canal. Si solo eso fuera la realidad de la situación. Sin embargo, siempre intento evitar esta parte de la ciudad. El hospital Pembroke es el último bastión entre el resto de Londres y la epidemia. Que estoy poniendo la cámara en la cara, pero es porque quiero ver lo que tiene detrás. El hospital Pembroke es un saludo, si no me equivoco. Si es correcto, señor. Yo lo sabía. Yo tenía mis dudas. Pero cuando tomaste la sangre de la muerte de el pobre William, yo estaba seguro. Doctor Reed, maravilloso. ¿Nos hemos conocido? Ahí hay un rezagado. Que hasta que no se aguanta, está a punto de potar, eh. Míralo, míralo. De nuevo. De una persona llamada de la ciencia. Yo lo entiendo. Tradicionalmente, el papel de la ciencia es refutar el mito. Pero cuando el mito está entre nosotros, el hermano de St. Paul ha dedicado su propósito a sus estudios. Hay mucho que aprender. De eso es correcto. De eso. De nada. Entonces, me conteme bien. Si es el paciente de la Pembroke. Como un médico. Me parece que no habrás un lugar mejor de empleo para contemplar su... ...predicament. Esto es muy rápido. Estoy regresando a casa para ver mi madre. Pero es que antes de detrás de esto... El otro lo está flipando, ¿eh? Que poco me fío de este Es que no me fío de nadie Pero soy así en la vida real, ¿eh? También, o sea, yo me fío de muy poca gente ¿Qué ha pasado? Pembroke Hospital La banda sonora está muy guapa, ¿eh? Tengo que decirlo Me mola mucho Doctor Swansea, gracias por Dios Estaba empezando a ser preocupada No se preocupes más, nurse Crane Porque traigo buenas noticias Oh, doctor, qué noche Hemos perdido dos más pacientes Nurse Scow said que no podías tomarlo más No se preocupen más Sin embargo, yo me haré un nuevo rota en la mañana En la vez más, encontrar un... Un buen jardín, señor Hampton ¡Suscríbete a sus necesidades! ¡Suscríbete al doctor! ¡Oh, y Dorothy! ¡Sí, doctor! Dr. Reed aquí ha regresado de la frente. Él ha servido a King Country y nos acompañará aquí en Pembroke. Estamos muy felices de haber obtenido un médico de su talento. Y uno tan experiente en la transfusión de sangre. ¡Eso es buena noticia, doctor! ¡Ah, sí! ¡Ah! Aquí en Pembroke no es lo que tenemos, pero lo que no tenemos. Es solo gracias a Nurse Crane y a la staff que nuestro barco no se desvanece. Si tienes alguna pregunta, solo le pérdela. ¡Suscríbete! ¡Tu asistencia es requerida, doctor Swansea! ¡Suscríbete, Jonathan! ¡Vamos, Nurse Crane! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! Si te parece la porno que ve ayer por la noche... No, no, yo no miro porno, ¿eh? ¡No! ¡Es Marta! Hay estos que se están pegando. Estado del distrito sano. ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! En este río, de roque al calentamiento. ¡Adiós! ¡Para Will! ¡No voy a comprarlo! Sir, por favor. ¡Has perdido demasiado bien! ¡Adiós! ¿Esto ya no me acaba por ver? ¡Para de dar la mirada y hacerme al hospital! ¡Esa mas educado, por favor! Consultando un buen Samaritan. No es exactamente la forma de rescatar. Bien, bien, perdón. Me estoy en dolor. Mi espalda está subiendo hacia la calle y tú estás desgastando. Sí, esa es una enfermedad muy maldita que tienes ahí. Hazme mi palabra, no era. Yo soy un doctor, Dr. Jonathan Reed. Mi nombre es Clay Cox. Me agradezco que te ayuden a un lugar mejor, doctor. Seguí a mí, Mr. Cox. Déjame asistir a ese lugar mejor. Es lo que es cautivar. Es que ni os lo cuento ahora, lo veréis. El tío le dice cosas bonitas en plan, uy, te has lavado la cara, ¿eh? Es lo mejor que se me ha ocurrido, ¿vale? Déjame en paz. Y ahora, pues es mío. Mola la música, ¿eh? Vale. Pulsa A para sentenciar o B para liberar. Básicamente, pues ahí lo pone. Sentenciar a Clay te proporcionará un impulso masivo de experiencia, pero tendrá consecuencias. Obtener información sobre los ciudadanos y descubrir pistas incrementará la cantidad de experiencia obtenida. Le voy a liberar, ¿vale? Pero sobre todo porque he leído que el juego se hace más difícil en función de a cuanta menos gente mates, ¿vale? Porque pillas menos experiencia y tal. Y yo quiero que el juego sea difícil. O sea que, le vamos a liberar. Tío está ahí que lo está flipando. En plan, no sabe ni que le duele algo. Bueno, sí, sí, porque se pone la mano ahí, pero... Vale. Esto, sinceramente, no sé por qué sale. No sé. Pero bueno. Vale, pues ya estamos en el distrito nuevo. De aquí... He entrado, he echado un vistazo. Sé que, mira, voy a hacer lo mismo que hice en el... En el otro gameplay. Y así ya... O sea, en el otro gameplay. En la otra vez que intenté grabar el vídeo. Y así ya estamos exactamente igual. ¿Vale? Que lo que hice fue... Por aquí no entré. Me metí por aquí. Y aquí hay dos tíos. Que son un poco ya más altos de nivel. A ver si los veo. Ahí hay uno. Nivel 10 ya, ¿eh? Y este que viene con fuego. Que es un poco de hijoputa. Cuidado, ¿eh? Que ahí ya se pone interesante la cosa. Con patatas. Con patatas. Vale, lo que pasa que... Tendríamos que morder a alguien... Para pillar un poco de... Sangre vampírica. ¿Ahí hay algo? Pulsera. Muy bien. Por aquí no me he metido ella, porque... Pues no sé. ¿Por qué no me he metido? Yo qué sé. Vale. Parece que no hay nadie. No hay cosas pa... Eh, sí que hay cosas. Hipoclorito de sodio. Me cago en su... Este tiene resistencia a sangre, pero al cuerpo a cuerpo poco. Es que algo me dice que no tendría que ir por aquí. A ver si puedo aturdirle. No te gires, no te gires. No quieres girarte. No quieres girarte. Ahí, ahí, aturdimiento. Muérdele. Cuidado, eh. Porque el otro tiene pinta de disparar unas... Unas balas que lo flipas bastante. Que no sé hablar. Oye, cabrón. Me está haciendo ahí... Cosas. Vale, a este si puedo le voy a morder, eh. Dios. Buah, me va a costar mucho morder a este tío, eh. Lo bueno es que no me pega. Entonces, pues... Ok. No me recupero vida, eh. Ah, sí, sí. Así que me recupero un poco. Dios. Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. No sé qué me hace, pero me hace cosas que no me gustan. Vale, este... Oh, qué cabrón. Se lo ha esquivado. Vale, vale. Esto ya me gusta más, eh. Vale. O sea, me gusta más porque es más jodido. También os diré que... Yo creo que es un indicador de que no tenemos que ir por aquí. Pero bueno. O sea, que no vamos a ir por aquí. Básicamente. Pero bueno, ya me ha gustado más que se ha complicado un poco el combate. El tío me ha disparado algo que no sé qué es, pero... Me ha dejado ahí en la mierda. Y me ha bajado la vida a saco. No sé si lo habéis visto. No sé, ya nos enteraremos, supongo. Oye, ¿qué pasa con los tirones? Me cago en Dios. Por aquí... Bueno, vamos a ir a donde tenemos que ir. Que ya no sé ni dónde es. Bueno, podría seguir el mapa, ¿no? También. Me estoy mediendo por sitios... No sé. A por aquí. No se abre, no se abre. En serio, no son de pollas estoy, ¿eh? Pero bueno, así nos sirve un poco de exploración también, ¿no? Esta puerta no se va a abrir y voy a hacer el retrasado. Por supuesto. Pues os digo de verdad, ¿eh? Que no sé dónde estoy yendo. Vale, por ahí no es. En serio me he perdido ya, tío. A ver, pues tengo que seguir el puto mapa y ya está, tío. No se ha retrasado. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya me he ubicado. Chelines importantes. Por aquí no he entrado nunca. No sé si entrar. ¿Hola? Tiene pinta... Se está liando, ¿eh? Por ahí. ¿Entro por aquí o qué? Sí, ¿por qué no? Hospital Pembroke. Vale. ¿Qué hay algo? No aparece. Hay gente que respira. ¿Por qué respira la gente? Es un hospital. Aquí la gente viene a morir. No se viene a respirar. Uy, cuidado. A este le voy a morder, ¿eh? Hombre, si le muerdo. Pero este hace ruidos raros, ¿no? Uy, que es un vampiro, creo. A ver si le puede aturdir bien. Sí, hombre. Hostia, me ha pegado una hostia interesante, ¿eh? Es más chungo este que el boss, ¿sabes? Bueno, realmente hace lo mismo que el boss, pero... Que lo cojas. Varilla de plomo. Vale. A ver si puedo mejorar armas ya dentro de poco. Uy, aquí está la gente. Muy loca, ¿eh? Muy loca. Vale. Voy a cargarme a este primero. ¿Dónde vas? Estos están convertidos ya, ¿eh? Hacen ruidos muy raros. Yo por aquí no he venido nunca, ¿eh? O sea... No sé qué hay por aquí. Fotografía en una cartera. Una fotografía de una pareja sonriendo. En el reverso he escrito una frase. Milton y Pipa. Pipa. Por siempre juntos. Conozco a dos perros que se llaman Pipa. Vale. Parece que hay nada. Yo sé que estoy yendo por donde no tengo que ir, ¿eh? Pero... Me da igual. Ah, mira, mira. Aquí hay una sorpresilla. Cartuchos de escopeta. Dame, dame. ¿Dónde está la escopeta? Esto está cerrado. A ver que no haya sorpresas. No hay sorpresas. Hay muchas cosas, ¿eh? Vale, o sea, yo estaba viniendo por aquí. Me he metido por aquí. ¿Vale? Y he salido por ahí. Creo. Pues no. Joder. Cómo me oriento. Que de verdad, ¿eh? Da gusto verme orientarme. Pero que sí, que yo he venido por aquí, ¿no? ¿O qué? Bueno. Estado del distrito grave. No quiero ir a un distrito grave. Quiero ir al hospital, por Dios. Lo conseguiré algún día. Es por aquí. Pero no es por aquí del todo, ¿eh? A ver, espera. Déjame robar cosas. Está cerrado, ¿eh? Cabrón. Qué guapo. Que le ponen ahí el acento pakistaní. Bueno, digo pakistaní igual es. No sé. Un compañero. ¿Ves un doctor también? No más, señor. Yo era el doctor Akesh Chadana. Ahora, soy solo el señor Chadana. El proveedor de la pornografía y humilde guardián de esta morgue. ¿Qué significa? ¿Vas a ser un doctor? ¿Vas a su licencia revocada? No, señor. Es solo que me gusta ser preciso. Me llevo un pequeño proveedor mientras me cuidaba la muerte. Pero used to be a real doctor. Joder. ¿Estás miedo o no fácil de ser encargado por tantos corpos? ¿Por qué debería? Estos cuerpos son vasos vacíos. La sangre resta para desayar. Puff. No hay más espíritu. Todo desaparecido. Joder. Un punto interesante. Y un poco exótico, también. La mayoría de las personas esperan o al menos tienen respeto por la sangre muerta. Señor, como médico durante la guerra aprendí a enfrentar mi muerte y la muerte de otros. Es la dolor que tenemos que tomar. No la muerte en sí. Este tío es un filósofo, ¿eh? Nueva pista. ¿Dónde está la pista? Los vampiros necesitan sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de sangre indica la cantidad de experiencia que recibirás al alimentarse del ciudadano. Las pistas que hayas descubierto aumentaron la cantidad de experiencia. ¿Vale? No teme a la muerte... Ah, vale. Y descubres cosas sobre ellos, ¿no? No teme a la muerte desde que sirvió como médico. La cantidad de sangre se ve afectada en la medida por su estado de salud y las pistas que hayas descubierto. Antes de sentenciarlos, ¿eh? O sea, en algún momento... palmará. ¿O no? Este tío ha hecho de todo, ¿eh? Vale. Pista requerida. Pero ahora les he llamado a pobres personas, ¿eh? Y antes nos ha dicho sí, pero si es carne sin vida, y no sé qué. ¿Por qué cerrar el hospital? Fue por razones sanitarios después del comienzo de la epidemia. Los cadaveres tuvieron que ser movidos a la caja más cercana. Vale. Sí. Sí. Pistas de ciudadanos. Los vampiros pueden obligar a un ciudadano a revelar cierta información al descubrir pista. Mensaje azul. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, pero primero... Ah, vale. O sea, este es el que está en azul, ¿no? ¿Por qué no te preocupes de morir, ¿es crees en la vida después de la muerte, Rakesh? No. Creo que debemos hacer todo lo que podemos hacer mientras vivimos. Porque nuestro tiempo es corto y los obstáculos son finos. ¿Crees que podrías disfrutar la inmortalidad como concepto? No creo que así. No me equivocas. Me encanta. Me encanta la vida y me gustaría vivir una vida larga. Pero todo tiene que descargar, señor. Incluso el buen ooooh. Dijo, señor. Todo se descarga. Si no hubiera morir, Dios mío, estaría nervioso o peor. Y me gustaría ser útil, señor. Es bastante depresante, ¿no? Sí, pero la buena noticia es que todos morirán antes de perder nuestra humanidad, señor. Bueno, cuéntaselo a él. esto ya se lo he preguntado, ¿no? Sí, eso le he preguntado. Vale. eh. Eh. Un pawnbroker. Yo esperaba que te llegas a todos los tipos de personas. Sí, señor. Todos los tipos de personas. Pero yo vendí todos los tipos de bebés. ¿Qué tipo de bebés? Con la cuarentena no siempre es fácil comprar cosas. Así que me intercambio. Me intercambio. Algunas personas vendan, algunos otros comprar. Me gusta ayudar. Sí que es un poco foolish, sí. Eh... Pista requerida. O sea, aquí no me quedan cosas por preguntarle, ¿no? Y aquí tampoco, o sea, que tendré que pillar la pista de otro lado. ¿Por qué? muéseme lo que tienes que vender. Claro. Es solo trinkets y curiosos, realmente. Pero estoy seguro que pueden ser útiles. Vale. Opio. Tengo 65 chelines. La codina es un potente analgésico en una sustancia antitusiva que se suele utilizar para aliviar el dolor y el atos. Opio, debido a la propagación de la epidemia, los londinenses han recuperado el uso del opio por sus propiedades anestésicas y sedantes. Una fórmula enigmática. Esta fórmula escrita en un 12 papel parece compleja. Hay que analizarla. Y nada de armas. Eh, espera. Vale, aquí le podemos comprar cosas para mejorar armas y tal. Munición. Caja oxidado. ¿Caja oxidado? ¿No es caja oxidada? De pastillas. Sí puedo reciclar. Valor de 90,5. Bueno, de momento no le voy a pillar nada. Vale, pues hemos estado aquí hablando con el señor. No sé cómo se llama, pero ya os digo que de ahora en adelante es Apu. Carta rugada. Amor mío, al fin he reunido todo el dinero que pedía el conductor de la ambulancia por llevarte al hospital. Ahora no te preocupes por nada, preocúpate solo de ponerte bien y le dan por culo. Acce al hospital, devuelve la cartera a su propietario. ¿Esto de la cartera? Yo he conseguido una cartera y no me he enterado. Vale. Accede al hospital, dice de verdad que yo quiero acceder al hospital. Llevo mucho rato intentando acceder al hospital, pero nada, que no hay huevos, tío. A ver, calma. mira, 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 es por aquí. Joder, lo que me ha costado, macho. A ver, ¿por aquí hay cosas? No, solo hay enfermos, ¿no? Aquí, aquí hay algo. Frasco de vidrio. me molaría un escondite, dentro de poco sería lo suyo. Vale, nada, nada. Vale, bueno, voy a parar de dar vueltas. Ya voy. Doctor, ¿dónde has ido? No tengo tiempo para jugar en el escondite con nuevos alumnos, no importa lo que ilustreos que sea. encontré un hombre de los docos. Él responde al nombre Clay Cox. Él requiere atención médica. ¿Ya haciendo las rondas? Es el espíritu de Pembroke. Voy a pedir a nuestro porter, Milton, para que lo vuelva de pronto. Gracias, nurse. ¿Qué puedo hacer para ti? Doctor Swansea insistimos que te ofrezcan un oficio quieto. Lo encontrarás en el segundo con tu nombre en la puerta. Gracias. Nurse Crane, ¿no es? Sí, Dorothy Crane. Bienvenidos al hospital Pembroke, doctor Reed. Tu oficio ha sido preparado. Ah, vale, aquí te sale la gente de los diferentes distritos. Muy bien, muy bien. Casi me sale ahí. Vale, entonces, aquí me falta un montón de gente, ¿no? Supongo que volveremos. Ahí. Me gustaría preguntar algunas preguntas primero. Y el señor Hampton, el paciente que nos trajimos, ¿cómo se acuerda? Le dame un sedativo para ayudarle a dormir. El pobre fue en bastante estado de shock. Normal. ¿Qué tipo de hombre es doctor Swansea? Bueno, aceptaste el trabajo de él. Pensaba que sabías que sabías de tu empleador. Es que me ha extorsionado un poco, ¿eh? Es cierto asumir que doctor Swansea sabe mucho más sobre mí que lo que hago sobre él. Vas a conocerlo pronto y mejor que yo. El administrador tiene mejores cosas que hacer que nos mezclar con nosotros. Lo siento, solo me conocí por la vez. Esto es subjetivo. Solo me vuelvo a Inglaterra. Doctor Swansea es un brillante y el más compasión del médico. Vale. Adiós. Vale, pues ya estamos aquí. Busca tu despacho en la segunda planta. Para que no me deje nada. Sobre todo chelines. Quiero chelines. Dame chelines. Bueno, quiero lo que sea. A por aquí. Aquí hay otro comerciante. Que con este sí que hablé. Esto sí que es lo ultimísimo ya que he hecho. Pero esto es porque... Es verdad que esto no se lo he contado. Ayer por la noche vino un colega a casa y nos pusimos a hacer un poco de directo en Twitch jugando a Dark Souls, un poco de Vampyr. Y en Vampyr intenté avanzar un poco pero... Oye, que se escapa. Ahora os lo cuento. Buenas tardes, señor. Soy Dr. Jonathan Reed. Estoy nuevo aquí. Ya escuché de ti, Dr. Reed. Soy Milton Hooks, el motor de ambulancia para este chido de un hospital. Es una introducción muy broma, Mr. Hooks. Puedes llamarme Milton. Me gusta hablar mi mente, Dr. Reed. Perro del trabajo. No me jude y no te jude. No estoy seguro de lo que estás hablando. Bueno, no soy doctor, pero estoy seguro que una arma no puede ser como instrumento múltiplo. Tienes un ojo duro. Aprendí a escoger durante la guerra y he llevado una desde hace. Los hábitos mueren duros. No necesito explicar, Dr. Reed. Y si nunca necesitas una arma mejor, recuerda, tengo algo para ti. ¿Cómo está la situación alrededor aquí? ¿Quieres escuchar que la situación está bien? Es horrible. Necesitamos todo. Esa lengua es la lengua cada día. ¿Qué haces exactamente en este hospital? Aparte de escoger armas, quiero decir. He sido un ambulante desde hace mucho tiempo, creo. He trajo enfermo aquí la noche y la noche. Es un trabajo malo, pero lo hago todo. La mayoría de la vez. Parece que las cosas han sido un poco raro. ¿Qué ha sucedido? Hacer me atacó por el paciente que estaba aquí. Me escaparé desde el jardín del hospital, pero perdí mi boleto cuando estaba corriendo. Te dejaste un paciente infectado fuera del hospital. Eso es increíblemente peligroso. Vámonos ahí si quieres, pero cuidado, doctor. Me gustaría no traer tu cuerpo muerto. devolver. Desde que estás en la front line, ¿cómo es la situación sanitaria en esta provincia? Es un desastre completo. Es incluso peligroso entrar en algunas calles o edificios. Incluso los locales te atacan. ¿Estás realmente escogiendo armas por el hospital? ¿Y por qué no? Ya he sido atacado por pacientes, ¿sabes? Y por gang que dispone de mi dinero. Pero no te defiendes a ti. Estás vendiendo armas a civiles. Te mantienes a las personas vivas en tu camino, doctor. Yo ofrecio a ellos otra manera para proteger a su elf. Dime por qué estás extortando dinero de algunos de los pacientes aquí. Si un paciente quiere un cama, tendría que pagarme un poco de dinero. ¿Dónde llegaste la idea de un escaseo tan inmoral? Es divertido que te preguntes. La primera vez fue de un paciente que me abrió a un cama. Así que solo entonces no me he dado cuenta que pudiera hacer una fortuna. Tengo algunas buenas noticias, Milton. ¿Qué? ¿La epidemia está terminada? He retirado tu boleto. Con todo el dinero y una certaina foto. Bueno, sí. Pippa Hawkins es mi hija. ¿Y qué? ¿Es la diferencia de color de piel que te ofrece? No en todo, Milton. Bien. Por favor, toma este dinero en todo caso. Para que te hagan cuenta de mantener tu boca abierta. No todo el mundo es tan broad-minded como tú, doctor. Ah, bueno, me ha dado pasta. Pero igualmente poco borde, ¿eh? Vale, tengo una pista nueva, entonces... Tendría que poder preguntarle... Ah, no, esto ya lo he hecho. Ahí, ahí. ¿Qué pasa entre tú y la doctora Hawkins? Pippa está cansada. Tocada de todo este mierda. Tocada de todos esos cuerpos que se desplazan. Ella es tan depresada como yo. Durante la guerra, he visto a algunos dos casados, como tú, que se juntan en circunstancias difíciles. Puede ser muy peligroso. Quizás estás correcta. Pero nos apoyamos a los demás. Y eso es todo lo que importa. gracioso. ¿Te das cuenta de que podías desplazarse? Los hospitales no supongan tener relaciones intimas con el otro. Vamos, doctor Reed. ¿Sabes cuántas reglas se rompen en este hospital cada día solo para mantenerlo a correr? No hay nada malo con lo que estamos haciendo. A ver, Rick, tiene ese punto de... A ver, a ver, ¿le puedo cautivar? No, pero LT, para más información. Ajá. Bueno, de momento, calma. Hagamos un trato. Vale, este ven de escopeta, balas, pieza de empuñadura, tal, aluminio, esquirla, grasa, tornillo. Vale, ¿y qué más? Vale. Investigación superada, vale. Le he devuelto la cartera. Bueno, que os decía, que... Es que me voy a olvidar, si no. Que estuve ayer por la noche haciendo un directillo en Twitch. Que era la primera vez que lo hacía, ¿eh? O sea, fue en plan, ahí, a ver cómo funciona esto. Esto para mí. Y nada, jugamos un poco al Vampyr, pero... Eso, entre que estábamos ahí con cervezas y tal, íbamos un poco contentillos, tampoco nos enteramos mucho de nada, dije, bueno... Lo que voy a hacer va a ser volver a empezar... O sea, he vuelto a empezar al Vampyr, y he vuelto a donde nos habíamos quedado, y estoy volviendo a grabar. Todo esto os lo cuento, porque hasta aquí ya había llegado. Pues... Es igual. Da igual, que... Que todo bien, ¿vale? Todo controlado. Buenas tardes, señor. No es verdad. El conocido Dr. Reed nos acompañó. No puedo pensar de alguna mejor noticia durante estos terrible momentos. ¿Nos conocemos? En realidad, sí. Nos conocimos antes, en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Dr. Tippetts, sí, recuerdo. Yo estaba asistiendo al Prof. Carell en su investigación sobre la pasión de colombia. Él no tenía nada pero prensa para ti. Él también estaba muy confiado en tu futuro. Y veis ahora, eminente médico y especialista de transfusión de sangre. Y vampiro. ¿Qué es la situación de hospital de Pembroke? Y por favor, hablamos libremente. Este hospital no es exactamente el mejor de Londres. Estoy seguro de que estás acostumbrado a trabajar en un ambiente mejor. En el ambiente mejor. Es más que suficiente. En cualquier caso, los personales de un hospital son mucho más importantes para mí que el edificio. No seas malo por las apariencias, Dr. Reed. Este hospital no requiere talentos. No seas malo por las personas. Solo falta esperanza. ¿Qué puedes decirme sobre los hospitales en el hospital? Algunos son muy buenos, y otros no son muy buenos. Durante este periodo no hay tiempo para el desastre. Y eso es otra pista, ¿eh? Que el hombre es machista, o sea... ¿Alguna opinión sobre el manejimiento? No siempre he acordado con el doctor de Swans es reserva, pero tengo que admitir que hace todo lo que puede para mantener esta hospitalidad a través de esta crisis. Ah, sí, el desastre de la comandad. Estaba lleno de este concepto mientras servía como un médico. No me equivocas, Swans es un buen administrador. Solo esperaba que saliera de su oficio de nuevo. Que también es verdad que para la época que es, pues... Supongo que todos los hombres eran machistas, ¿no? O sea, en ese momento no se consideraba machismo, se consideraba ser un hombre normal. Por muy mal que me parezca. Vale, no quiero entrar en este tema. Me he metido yo solo en el verengenal y voy a salir yo solo, así que se acaba este tema. Ah, perfecto. Pero yo he pillado una pista, ¿no? No sé cómo llegaba... Vamos a ver, tengo una pista, tío, de este hombre. ¿Por qué? Esto es lo que acaba de hacer, ¿no? No sé, no entiendo si he pillado una pista de él. A ver, a ver, a ver. Aún no puedo cautivarle. Tampoco pensaba hacerlo. Subida en Londres. Nada. Que no puedo. Pues adiós. Vale. Busca tu despacho en la segunda planta. Vale, pues vamos a ir al despacho ya y lo vamos a dejar ahí. Que se me va el tiempo de las manos. Doctor Swansea es correcto. Este lugar parece que se me va a hacer mi investigación. No voy a hablar con nadie, ¿eh? O sea, vamos al despacho y luego ya... A ver. La segunda planta... ¿Esto será la primera o la segunda? La segunda planta yo interpreto... O sea, la primera, la de abajo, debería ser la cero. Esto debería ser la segunda. Vale, pues no. Pues no sé, por algún lado estará. No puedo entrar. Aquí hay cosas. Uh, sierra usada. Me gusta, me gusta, me gusta. Historia clínica. La cara del paciente presenta quemaduras graves. Bueno. Nueva pista. Vale, vale. Me gusta, me gusta. botella de ginebra barata, la que me gusta a mí. Vale. De ser este, ¿no? Mi despacho. Ahí está. Mira, si me lo han puesto ahí todo. Placa de identificación. Me han puesto ahí la placa y todo, ¿eh? Joder. Que me cago en Dios que entres. Joder, ¿no? El pisito que nos han montado aquí. No sé, yo creo que nos están tratando muy bien, ¿eh? Demasiado bien. Nadie te trata tan bien. Ah, mira, aquí tenemos... Vale, o sea, este es para dormir. La mesa de trabajo. Flasco de vidrio. Artículo sobre los Econs. ¿Qué coño? Bueno, os lo he pasado así rapidillo, ¿eh? Que repito, que yo esto me lo leeré. No es que pase, pero ahora mismo aquí en el gameplay, pues no quiero leérmelo. ¿Esto qué es? Mensaje del Dr. Swansea. Vale. Un segundo, la mesa de trabajo, a ver si podemos hacer cosillas. Tengo para esto, para reciclar, reciclar, reciclar. Vale, puedo mejorar, a ver, sierra usada, clava usada, que no sé ni qué es esto, el machete usado. Esto es una mano, esto está la guada, la guada, la guada, la guada, la guada, la guada, A ver, calma. Guadaña eficaz. Guadaña extraordinaria, guadaña sublime, guadaña corriente. Vale, podemos hacer una guadaña corriente, y lo vamos a hacer seguro. O sea, velocidad de ataque, no sé, ¿eh? ¿O qué? Sí, sí, es que me gusta mucho la guadaña, la mierda. Vale. Daño mejorado, aumenta el daño, infligido en 10%, absorbe puntos de sangre al acertar un objetivo con un arma. Con un arma. ¿Yo para qué le voy a poner esto a la guadaña si no puedo llevar armas, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Se va a quitar esta mierda alguna vez o no? Aumenta el daño infligido en 10%, absorbe puntos de sangre al acertar a un objetivo con un arma. Pues me voy a poner esto, ¿no? Vale. Ok, eso está mejor. Sí, sí. 116, ¿eh? Ahí ya pegamos hostias importantes. Verdad, me está dando por culo lo de la fabricación, ¿eh? Primero debes analizar los componentes que encontraste para desbloquear. Vale. Que la he liado, ¿no? Eso es lo que me quieres decir. Vale, vale. Pero bueno, así aprendemos. ¿Esto qué es? Antes de morir, necesita agua. Pone agua. ¿Dónde está el agua? Ahí. ¿No puedo coger agua? Entonces, es igual. No quiero enfadarme, no quiero enfadarme. Vale, pues ya está. Vamos a descansar aquí. A ver si nos podemos subir algo. Prefiero, a ver. Paralizas al sangre del enemigo en las venas, dejándolos puesto. Puedes crear una barrera invisible que absorba el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. Ajá. Terminantes. Esto parece en finishers, ¿no? ¿O qué? Pienes el control y dejas que la bestia se apodere de ti. Joder. Ah, nivel requerido 10. ¿Y yo qué nivel soy? 4, pues casi. 5 segundos. Bueno, me lo estudiaré, ¿vale? Nos lo pondremos al principio del otro vídeo. Y ya está. Pues nada, gente. Este vídeo ha sido un pelín más larquillo, pero es que ya he empezado ahí a meterme en situación y joder, cuesta dejarlo, ¿eh? Espero que os haya gustado, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y pasadlo bien. Venga, un saludo a todos. Chao.